Nuevamente vuelve a reflotar la idea de legislar en el Congreso una ley para que los dueños de mascotas puedan tener un día libre para sobrellevar su duelo. En esta línea son varios los proyectos presentados para buscar este objetivo. Uno de estos fue presentado por el diputado José Miguel Castro en el año 2021. Levantar el guante con respecto a lo que nos llama él a hacer, que es un proyecto de ley. Decirle que nosotros desde el año 2021 lo presentamos con firmas transversales. Está durmiendo hoy en día en comisiones. Es necesario que nos ayuden. Pedirle también la ayuda a él, a toda la gente que nos está viendo, independiente de quién lo hizo, quién lo firmó. Aquí lo importante es sacar el proyecto adelante. Decirle a la gente que no solamente va a tener un día de duelo, sino que también para poder administrar todo lo que conlleva la muerte de un ser querido. Decirles que no están solos y ayúdennos a presionar para que de esa forma salga adelante un proyecto tan necesario en una sociedad que avanza en el cariño, en el cuidado, en el cuidado de sus amigos, de sus mascotas, de nuestros hermanos menores. Este proyecto partía desde un día libre para los trabajadores, quienes tendrían que presentar un certificado médico para acreditar la muerte de la mascota. Esto se traduciría en una modificación al Código del Trabajo. Por otra parte, la diputada Giovanna Humada también presentó este martes un proyecto esperando que el Congreso pueda abrir el debate. He presentado un proyecto junto a varios diputados que busca entregar un día de permiso en caso de fallecimiento de una de nuestras mascotas. Es importante entender que hoy nuestros mascotas, los animales en general, forman parte de la familia. También son contención emocional para muchos y es por eso, basada en esa realidad y en lo que hoy día significan en las familias, que se pueda contar con un día de permiso. Esperamos que esto tome fuerza, avancemos en este proyecto y demostremos que podemos generar un cambio importante en nuestra sociedad. Los animales no son una cosa, son parte de nuestra familia y que nos afectan cuando lamentablemente los perdemos. Cabe recordar que existe un tercer proyecto, el cual tiene el mismo objetivo, el cual solicitaría por su parte que esas mascotas se encuentren inscritas en el Registro Nacional de Mascotas. De avanzar estos proyectos deberían entrar a comisión del Congreso para posteriormente ser evaluados y votados con la posibilidad de que se conviertan en uno solo dando paso a una ley.